Esta mujer se agarró con el canciller y la echaron. O bueno, le pidieron la renuncia, que es lo mismo. Marta Lucía Zamora era la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado hasta hace unas pocas horas. Fue despedida por sus colegas entre aplausos y con una calle de honor. Zamora denunció maltrato por parte del canciller Álvaro Leiva, incluso en su Twitter público. Reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer, mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado. También habló de grandes diferencias en la polémica licitación de los pasaportes. Esa misma que creó incertidumbre en los colombianos que aún no tienen el documento y también puso en juego el buen nombre de Tomás Greg y Sons. Recordemos que esta empresa demandó al Estado y le podría costar unos 120 mil millones de pesos. Marta Lucía reveló además que hubo una supuesta reunión en París para sacarla de su cargo. El presidente Gustavo Petro pidió una investigación acerca de lo sucedido, recalcando que no permitirá que una institución pública se utilice para defender intereses privados. Un escándalo en torno a la cartera de relaciones exteriores. Serán las investigaciones las que concluyan con lo sucedido. Para más, semana.com. ¡Suscríbete!